Acabo de venir del cine He ido a ver la película Del Hombre Luego Te voy a decir cuatro cosas Sobre la película del Hombre Luego Aunque quizás no te gusta mucho saberlos Pero, ¿qué más da? Últimamente no gasto mucho dinero en el cine Pero esta noche me han invitado Al cine a ver la película del Hombre Luego Y, en fin No era lo que yo me esperaba Viendo los trailers Le han tenido poco respeto al personaje Pero bueno, vamos a dejar ahí Comentario de la película del Hombre Luego La ambientación de la película más o menos está bien Se ve demasiado ordenador Lo que es la casa Lo que son los animales Estos animales están hechos por ordenador No hay ningún animal natural en la película Excepto algún caballo y perro La película entera De decorados y tal Mal Parece que está rodada Con una tela de fondo Muy mal Los actores Están como de relleno Son actores muy buenos Muy buenos El reparto de actores es bestial Pero no interpretan Si hubieran puesto un tío con una careta Hubiera sido el mismo O sea Es como Chuck Norris o Steven Snigall ese No interpretan No mueven las cejas No gesticulan No expresan Muy mal Los actores Muy mal Muy mal Un reparto muy bueno Actores muy buenos Aún podría haber ido muchos más Muy mal Incluso hay actores que hacen dos o tres papeles En la película Como la novia del protagonista O novia por decir algo La La chica que conoce al protagonista Que Bueno Es un Un grigai El hombre lobo El lobo Mal Mal Al principio de la película Muy rápido Ni siquiera Lo ves Es rápido Muy rápido Se mueve Más rápido Que la luz Al principio de la película Es como si te golpeara Un tren De alta velocidad Tu solo ves Que a la gente Le desaparecen las cabezas Y tal Pero A el no lo ves Es Rapidísimo Va Se va haciendo Más pequeño Más grande Con respecto Es el momento de la película A veces es tan pequeño Como un perro Otra vez es más grande Que una montaña Aparece un poco la masa Pero No No El hombre lobo No Al principio Muy rápido Y al final de la película Es muy lento El aullido que tiene Es como una maricona Te pegas al principio De la película Con unos sustos tremendos Cuando salen volando Unas palomas Y unas perdices Y sale por ahí Un bicho Y Y Saltas del asiento Del cine Pero cuando está El hombre lobo No 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 da miedo Da pena Mal Muy mal Se nota mucho El ordenador Mandíbulas Mandíbulas proporcionadas Muy mal Muy mal Muy mal Fatal Así como en otras películas Del hombre lobo Cuando se transforma Y ante la transformación El hombre lobo Pues tiene una Conciencia De lo que le rodea Y de la naturaleza Extraordinarias En esta película No No El bosque no Si hubiera puesto Una tela de fondo Lo mismo sería Porque el bosque no Como si no estuviera No forma parte De la película No No se integra La bestia Con el Con el bosque Con la niebla Con los árboles Con las criaturas Del bosque Es que no Es como un tío Que le dices Pues ahora Eres el hombre lobo Y lo mismo Que hace Al día Pero que Con más pelo Y con colmillos No No es parte El bosque Y la naturaleza No son parte De la película Y tiene muchos Insentidos Y se hace muy Muy corta Un par de decorados Echan falta más Y no Los gitanos Son buena gente Que tendrían que ser ahí Pues los malos De la película Y los que tienen ahí Los hombres lobo Y tal Y encima Luego como se desencadena La película Bueno no voy a contar Por si alguno Lo quiere ver Pero Es más estilo Van Helsing Aunque si que es verdad Que se ve un poco De carniceía Hay alguna escena Así como la película Predator Que se mete El hombre lobo Ahí dentro de un tren Por decir algo Y se carga la peña Pero Fuera de ahí Está todo muy Concentrado Y muy Muy previsible Y no Que al principio Es como si fuera Una cosechadora En un campo de maíz El hombre lobo Y al final Pues El pobrecito No Que va Dios Me ha decepcionado Bastante Porque es un personaje Que además Respeto y valoro Mucho Y lo ves ahí Lo ves ahí No Además Podría haber jugado Mucho con la película Porque Lo mezclan Con el Londres De 1800 Y está ahí El Estrade Que no lo nombran En ningún momento Pero es él Está el Estrade Y toda esta peña De La policía De Escolar De Londres Y podían haber aprovechado Para mezclar ahí Alguna escena Con Jack El destripador Haciendo así Un pequeño guiño En la película Y Hacer ahí Alguna escena De que Fuese el Jack El destripador Matara a una Prostituta Verdad Y le saliera por ahí El hombre lobo Y le pegará Ahí dos hostias Podían haber hecho más Porque la época La ambientación Y eso Daba Lo que es La película Y cuando ya la pones En el género fantástico Podía haber dado Para mucho más Ya No digo que Podía haber contratado A Tim Burton Y algún así Director de cámara Para hacerlo aún más Espectacular Porque es que La película es muy pobre Aunque los personajes Y los actores Tienen mucha fuerza La película es muy pobre Y al final Es que te Estás todo el rato Pendiente de que Estás todo hecho Por ordenador Sale de un oso De un ciervo Hechos por ordenador Y dices Que pena Es que no había de verdad En esta época Que estamos Que se note tanto El ordenador Da rabia Y que se vea todo Tan Tan decorado Y que los actores No muevan ni una ceja Y dices Les han pagado Les han dado Una comida Y un Vermú Para hacer la película Es horrible El hombre lobo Ir a verla Si Si Al hombre lobo Al hombre lobo No No vale la pena Ni descargársela Ya le hago una Le hago un favor A las gae No la descarguéis No vale la pena Lo alquiláis en el videoclub Lo habéis el fin de semana Con la novia Que se agarre bien Si podéis Calentaros bien Con el mosto O lo que sea Porque A ver si veréis menos Los fallos Porque tiene muchos fallos Y es una pera Que cuando Te gustó la película Vas a verla Quieres disfrutar Y te encuentras con eso Que dices Lo has hecho sin ganas Horrible No Gracias por ver el video.